...copias por alguna institución o alguien que tuviera el interés de poder llevar un reporte de lo que ellos hacen, se lo voy a pasar acá a las compañeras de la mesa para que se los entregue. Es importante tener información, tal vez las instituciones o algún comité que tenga interés de alguna de esas copias, pues allá los vamos a tener. Gracias, señor alcalde. Vamos a culminar con esta sesión con la lectura de nuestra acta. Acta 02-2019, segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Patzón del Departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patzón del Departamento de Chimaltenango, a los 22 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 9 horas con 30 minutos, constituidos en el gimnasio municipal ubicado en la 3ª calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patzón del Departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal rey.